... Nos va a platicar del acontecer de la semana. Sí, Fredo, uno de los aconteceros que ocurrió esta semana en la avenida de López Obrador. ¿Tu opinión al respecto? Bueno, la percepción general con la llegada de Manuel López Obrador, el presidente legítimo, es que, según se escuchó en los medios y las personas que asistieron al evento, ya su discurso es un discurso muy visto, muy cansado, muy obsoleto. Creemos que está perdiendo bastante posición en el nuevo proceso. En las encuestas víctimas se habla de que Enrique Maña Nieto y Marcelo Ebrard, el gobernador del Instituto Federal, son los que van arriba en las encuestas, muy por encima de las preferencias que hay. López Obrador. Respecto a otro acontecimiento de la semana, es el pleito que traen de Nabor y los panistas, que al brindar el apoyo del Partido del Trabajo, que dirige Joel Padilla, parece que causó un revuelo entre los otros suspirantes a la gobernatura. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, hay que entender que Nabor Ochoa López es un personaje político en la entidad y definitivamente tiene la ventaja sobre otros competidores u otros aspirantes a la gobernatura de lograr los consensos de diferentes acciones políticas. Se habla de que el Partido Convergencia, el Partido del Trabajo y el PRD le van a dar su apoyo para hacer su comunidad a la gobernatura del Estado. Nabor cuenta con un capital político importante y no se le puede tan apreciar en esta puja que se está llevando al gobierno. ¿Crees que finalmente lo logran expulsar los panistas o es parte de un proceso? La expulsión es entre paréntesis. Hay que tener la certeza para empezar de que Nabor nunca ha sido un miembro activo del PAN. Él es miembro adherente. No se puede expulsar a quien no es miembro de nada. Respecto a Virgilio, ¿cómo ve su posicionamiento hoy para su aspirante a la gobernatura por el PAN? Virgilio Mendoza es un muchacho que desde el año 2000 participaba en la Revolución Democrática Colimense y que también participó en el PAN como Secretario Particular de Rodríguez López Obrera. Trabajó con Carlos Vázquez Oldenburg. Es un muchacho que desde entonces ya se le veían los tamaños para participar en otros tipos de instituciones políticas y de la envergadura. Efectivamente, ha sido muy cuestionado por algunos asuntos que conciernen al manejo del erario en el municipio. Pero yo creo que va a salvar de sus obstáculos. No es cosa del otro mundo y es algo que se hace continuamente en todos los ayuntamientos. Otro de los acontecimientos de la semana es el nombramiento a manera personal de Horacio de varios personalidades de Manzanillo para ser hijos predilectos de Manzanillo. ¿Tu opinión al respecto sobre alguno de ellos? Por decirte algo de Marta Leticia Sosa. Bueno, el sentir general de la población sin particularizar en nadie es que ese tipo de eventos no deben de existir. Lo mejor es que fuera un consejo ciudadano el que designe ese tipo de elogios o de nombramientos, ¿verdad? Porque no puede ser la voluntad de un individuo el hacer ese tipo de nombramientos que estén muy cuestionados con la sociedad manzanillense. Eso es. Entonces, ¿tu opinión es que se debe de hacer mediante una consulta, una encuesta? Debe de existir un consejo de ciudadanos mayores de puerto que sean los que designen con su conocimiento y antaño quiénes son los personajes que merecen ese tipo de homenaje. No se puede medir la predilección por el poder o por el éxito de los primeros. Así es. ¿Y qué características a tu juicio debe tener alguien que pueda ser nombrado hacia ese tipo de posiciones? Hay muchos ciudadanos en el puerto que toda la vida han apostado a la sociedad y a la ciudadanía en general, ayudas valiosas, desde médicos, empresarios, restauranteros, gentes que nunca han pedido un reconocimiento de nada y que viven ocultos y que todo el mundo sabemos que se dedican a hacer beneficios de los demás. Muy bien. ¿Algún otro acontecimiento de la semana, Sigredo? Bueno, pues nada más hablar de la llegada del señor BIP a la Asociación Portuaria Integral que aunque todo el mundo también está descontrolado, los transportistas y las agencias banales dicen que esperan de él un buen trabajo. Algo difícil de creer, pues sabemos que hay dos consecuencias de ser el hijo de un transportista poderoso del Bajío. Vamos a ver qué va a pasar con la situación. ¿Crees que los anteriores dirigentes del API los han calificado desde corruptos, como en el caso del crédito que traía el zorrillo con el anterior dirigente de esta asociación? ¿Qué perfil debe de reunir una persona que dirija este tipo de puestos? Lo que debía de reunir el dirigente o director de la Asociación Portuaria Integral es que debía de ser una persona polinense, una persona originaria del puerto, alguien que conozca el movimiento portuario. Lamentablemente, la API, como en todo el país, se han convertido en asociaciones de las juntas federales de las fuerzas materiales ya desaparecidas. Las asociaciones portuarias integrales se han convertido en poderes supramunicipales por encima del poder del Estado, dado que manejan cuantiosos recursos y los utilizan de manera discusional. Otro punto a tratar es el siguiente. En la semana aconteció, casi como sorteo de rifa, la probabilidad de que el tesorero mayor del ayuntamiento, Mario Morán, probablemente abandone el cargo por petición de la gente de Virgilio. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Bueno, hay que entender, para empezar, que ese puesto oficial mayor debe pasar mejor que la aprobación del cabildo. No es aportar el presidente municipal nombrar un tesorero así libremente. Él tiene que someter una perna o una proporción al cabildo y el cabildo debe de aprobar. También hay que entender que quizás el trabajo de Mario Morán, que fue excelente, llegó ya a su agotamiento y ya era necesaria otra victoria en ese puesto. Respecto a una votación que tuvieron el regidor Barbosa, Antonio Barbosa y Salazar Avaroa, ¿qué opinas al respecto? Mira, yo creo que es una cuestión más que nada de fondo política. Hay que entender que las cabildos actuales se componen de grupos facciosos que trabajan para diferentes individuos. No era de extrañarse que Miguel Salazar Avaroa y con Roberto Salazar Avaroa tuvieran ese tipo de votación a favor precisamente de su grupo, que es el Mazaría o Peña. Respecto a Sigfredo, no sé si estés enterado de los pleitos que trae el exgobernador Fernando Moreno Peña con el médico Jesús Orozco Alfaro, con el exgobernador del grupo Universidad, con el diario de Colima. Ese tipo de situación, ¿cómo ves tú esos movimientos políticos por colocar gente hacia la gobernatura? Mira, ese pleito tiene como antecedente de muchos años, desde hace más de 30 años. Es un pleito de mil entre ellos. Lo que sé que precisar es que ambos emanaron del partido de la gobernatura institucional. Ambos se sirvieron de él y toda la riqueza que poseen hoy es consecuencia de su militancia en el partido institucional. Lo demás es política de golpe y ganas. Eso. ¿Puedes darle a los amigos que nos venden hoy en Manzanillo que no entienden por qué esas diferencias, cuál es el origen, a qué se remonta? Bueno, hay que entender que en el mundo actual en vivimos hay un poder supremo que nos domina a todos los seres humanos.